Hoy cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que resalta la lucha que diariamente emprende esta población para la defensa de sus derechos, cientos de madres comunitarias del departamento aprovecharon esta oportunidad para salir a marchar y exigir mejores condiciones laborales. Aseguran que el gobierno nacional ha atropellado a esa población. Atropellada toda la vida por el Estado colombiano, pues nos quedó de primera este día a hacer acto de presencia para demostrarle al departamento, a toda la comunidad en general, que las madres comunitarias somos paz también y que merecemos una pensión digna, unos reconocimientos laborales dignos que han venido siendo estropeados desde el año 2014 para acá. Una de las solicitudes de las madres comunitarias es que el gobierno nacional les reconozca una pensión digna. Bueno, primero que todo la pensión. Hay una pensión que el gobierno no nos reconoce porque para él nosotros debemos tener unas semanas cotizadas, pero no tienen en cuenta que tenemos 30 años de servicio en nuestras casas, en nuestras comunidades, ofreciéndoles todo a esas comunidades más necesitadas de nuestro departamento, ofreciéndoles desde la cocina hasta la sala. Hemos marginado a nuestra familia por atención a la primera infancia y esto no ha sido reconocido actualmente. La protesta de las madres comunitarias de Sucre inició en las instalaciones del ICBF, luego realizaron un plantón en la gobernación de Sucre y posteriormente en la alcaldía de Cincelejo. No es la primera vez que las madres comunitarias salen a las calles del municipio a mostrar su inconformismo por las pésimas condiciones en las que laboran. Telenoticias para estar bien informado.